¡Hola Capricornio! Bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar Capricornio con tu siguiente mensaje. Vamos a ver esta vez qué es lo que tus guías espirituales, tus arcángeles quieren comunicarte para poder ayudarte, pero también lo que estén, digamos, lo que te muestren, lo que tú estés a punto de manifestar. La primera carta que salga nos va a estar diciendo cuál es la energía que va a estar rodeándote durante este momento presente. Capricornio, se llega un momento en el que vas a sentirte sumamente orgulloso o orgullosa de lo que tú estés por manifestar. La carta que sale es el 9 de copas que nos está hablando signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, pero ten muy en cuenta que esta carta también tiene mucho que ver con el arcano mayor número 17 que representa la estrella, que nos está hablando más que todo de un deseo que se vuelve real gracias a la intervención divina, pero en este caso es gracias a tu esfuerzo. Siento que has estado pasando tal vez una racha, digamos, no necesariamente bastante buena. Ha habido muchos altos y bajos últimamente. Este 9 de copas es el sentirnos orgullosos de haber soportado, de haber hecho tanto sacrificio y que finalmente valga la pena. Y no solamente eso, sino el estar orgullosos, digamos, de las cosas que incluso hayas podido haber logrado incluso en el pasado también. Este 9 de copas es el ya estar en la línea de meta porque estás por recibir la carta que le sigue, que sería el 10 de copas, que es la felicidad en muchos sentidos de nuestra vida también. Siento que aquí viene algún tipo de celebración, de festejo. Puede muy bien ser juntamente a personas que realmente se alegran por tus logros, por tus metas y celebran tus victorias como si fueran suyas y no necesariamente personas falsas que solamente te muestran sonrisas, no cuando lo necesitan, sino de verdad están ahí contigo constantemente. Energía de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Ten muy en cuenta que hemos preguntado cuál es la energía que se va a acercar a ti durante este momento presente y esta carta nos está hablando sobre todo de algo que te va a causar bastante alegría. Y ten muy en cuenta, Capricornio, que ya el 22 de diciembre, me parece, ¿cierto? Que estamos empezando tu temporada. Va a ser un momento, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta que tú eres el signo que cierra el año y que empieza también el año nuevo. Eres tú más que en todo o más que todo quien siente esos cambios bastante extremos, bastante drásticos, una energía renovada totalmente. Y ten en cuenta que de momento, en esos momentos, estamos bajo la energía de Sagitario. Y es ahora cuando la vida empieza a acelerarse. Hay muchísimas cosas que van a salir intempestivamente de tu vida. Así que no te sorprenda que el universo está tratando de ayudarte a hacer espacio para que tú puedas crear estos momentos de celebración, estos momentos en los que de verdad tú recibes, digamos, la ganancia, las victorias, los logros, las felicitaciones, algún tipo de abundancia, de riqueza, de paz, de armonía en tu vida que tanto habías querido porque las nueve copas nos representan diferentes situaciones en nuestra vida que se van llenando de a pocos y que obviamente todo eso nos causa felicidad porque es causa de tu esfuerzo, es causa de tu sacrificio. Y no ha sido fácil el llegar donde estás en estos momentos, pero sí ha habido posiblemente algún tipo de guianza de por medio. Es que han habido puertas que se te han cerrado en el camino, puertas que tú esperabas de verdad poder abrir y tener esas oportunidades, pero tal vez por alguna razón no se dio, ten muy en cuenta que es el universo redirigiéndote hacia donde verdaderamente es conveniente para ti. Así que, Capricornio, tú vas a recibir un milagro, uno de muchos, pero hay uno particularmente que ya puede estar muy próximo también a manifestarse. La carta que sale aquí es el juicio, el arcano mayor número 20 que nos está representando a Libra particularmente. Recuerda que la carta del juicio nos habla de un despertar espiritual. ¿Qué quiere decir? Que si hay cosas, situaciones, personas en general en tu vida que ya necesitan salir porque tal vez son tóxicas, negativas, energía tal vez celosa o de envidia que puede estar rodeándote. Es un momento en el que te das cuenta quiénes son o qué son esas cosas, situaciones, personas y finalmente nos preparamos para poder soltarlo. Porque de esa forma, como dije, estás haciendo espacio para poder tener esta celebración. Si nosotros seguimos aferrándonos a situaciones que no nos entregan nada bueno, el universo, o mejor dicho, va a ser más difícil que el universo pueda ayudarte o pueda entregarte algo nuevo, porque todavía estamos, digamos, aferrándonos a situaciones que no necesariamente ya son convenientes para ti. Así que la carta del juicio es el abrir los ojos, es el darnos cuenta. A veces sí, puede ser decepcionante y puede ser doloroso el darnos cuenta que una situación en nuestra vida o una persona en nuestra vida no merece nuestra energía, ni nuestra atención, ni nuestra presencia allá. Y por eso es que la parte difícil, digamos, es el tomar acción y alejarnos. Esa es la parte difícil, ¿no? El soltar, como se dice. Puedes haber tomado ya la decisión, Capricornio. Y a veces no, tenemos un poco de temor a lo desconocido. Y es por eso que viene esta carta del juicio, que nos está hablando de que el momento perfecto para que llegue un milagro en tu vida es ahora, lo cual simboliza también que hay algo que va a terminar saliendo también, ¿sí? Que va a terminar alejándose. Pero ten en cuenta que todo lo que se aleja de ti son situaciones que no son convenientes. Que muy posible el universo vea de aquí al futuro y se dé cuenta, ¿no? Si Capricornio sigue en esta situación o con esta persona, en lugar de causar, en lugar de ver una evolución positiva, simplemente puede crearse un poco más de caos. Por eso es que obviamente nos renegamos un poco cuando la puerta que nosotros queremos abrir no se abre o no se da la oportunidad que queríamos. Y podemos pensar, ¿no? Tal vez Dios está en nuestra contra, el mundo está en contra mía, las cosas no me salen bien, pero no lo tomamos tal vez como algún tipo de presagio o como algún tipo de protección. Hay una situación tal vez de la cual tú vas a terminar alejándote y creo que te va a hacer bastante bien, porque siento eventualmente, de verdad, la visión que me dan es un pasadizo gigante, interminable, con diferentes puertas a tu alrededor que están listas para abrirse, ¿sí? Así que la carta del juicio también nos está hablando. Tal vez hay una conexión importante con un Libra que se vaya a festejar. Puede ser para algunos o incluso con un signo de agua. Cáncer, Scorpio, Pisces. Un milagro que está a puertas. Es el momento correcto. La carta del juicio y de la justicia nos anuncian el momento correcto, preciso para poder recibir un milagro, porque posiblemente, Capricornio, tú ya estés en este proceso de soltar algo y por más que lo estés haciendo con todo el dolor del corazón o lo estés haciendo con ganas porque de verdad quieres un cambio, eso no va a pasar desapercibido y de verdad te traen el milagro, la manifestación, digamos, la vivencia o la experiencia que tú tanto habías querido o deseado vivir tal vez hace mucho tiempo también, ¿sí? Así que vamos a ver cuál es el obstáculo, sin embargo, y esta carta salió volando. La carta del ocho de pentáculos y esta carta es una vibración neutral, ¿sí? No es ni buena ni mala, por así decir, pero es una carta que sí nos está hablando del trabajar duro, el trabajo arduo, el enfocarnos en nosotros mismos. Es momento, Capricornio, que te enfoques en ti, que pienses únicamente en ti. Obviamente, si es que no hay hijos de por medio, esto se hace un poco más fácil, ¿no? Si es que tienes que decidir entre tu estabilidad emocional, entre tu estabilidad, tu paz, tu armonía, tu felicidad y alguien o algo que muy por el contrario, en lugar de ayudar a que eso se establezca, hace que se haga un caos a tu alrededor, entonces es momento de escogerte a ti, ¿sí? Esta carta del ocho de pentáculos también nos está hablando el hecho de que muchos pueden estar sintiendo como que trabajo y me esfuerzo y estoy tratando de manifestar, pero no hay algo que ocurra y estoy esperando a que finalmente se dé. Este ocho de pentáculos es el trabajar duro, arduo y parejo por largo tiempo, ¿sí? Y eso justamente es lo que juega con nuestra mente muchas veces. El hecho de que pensamos, ok, yo estoy trabaje y trabaje, pero no veo de verdad que las cosas se den. Ocho de pentáculos y como muy buen signo de tierra, que tú eres Capricornio, ten muy en cuenta que las cosas no se dan de un día para otro. En algunas ocasiones puede ser, sí, pero no necesariamente siempre, ¿sí? La carta del ocho de pentáculos como obstáculo quiere decir que por momentos tenemos o tendemos, perdón, a perder un poquitito nuestra confianza, nuestra fe, nos sentimos como que como abandonados tal vez por el universo, por nuestros guías. Pensamos de que las cosas buenas no van a llegar a nosotros, pero literalmente estás a un paso Capricornio de algún tipo de celebración. Como dije, el arcángel Miguel está aquí presente en tu lectura también. Puede que tal vez incluso el trabajo te esté abrumando un poco, ¿sí? Todas las cosas, las responsabilidades con las que tengas que cargar. Posiblemente tengas dos trabajos, trabajes y estudies, o incluso, ¿no? El trabajar y llegar al hogar y tener también que ocuparte de las tareas domésticas, que no es algo fácil tampoco para aquellos que trabajen desde su casa. O sea, simplemente, ¿no? Amas de casa o amos de casa, por así decirlo, no es un trabajo fácil. Así que puede que es como que estés al borde, ¿no? De estoy haciendo demasiado y no veo de verdad que algo se ve y de verdad sí se va a dar. Mira Capricornio, lo que tú estás a punto de cosechar es esta estabilidad. Este cuatro de pentáculos te anuncia de que tu rutina, tu vida tal cual la vives en estos momentos, va a cambiar, se va a transformar. Como dije, estamos en la temporada de Sagitario y durante esta temporada vamos a tener esta percepción de que el día nos queda corto, que tenemos muchas cosas que hacer, muy poco tiempo para hacerlo, pero más que todo es por la sensación también de que la vida empieza a acelerarse. Así como hay cosas buenas, obviamente, que van a entrar en tu vida en cualquier momento, oportunidades, personas, experiencias, también van a haber situaciones inesperadas que van a salir de tu vida, ¿sí? Pero solamente están haciendo espacio para todo lo que está por llegar. Así que vamos a ver qué es lo que está oculto de ti, qué es lo que tú todavía no ves, ¿sí? Así que para Capricornio, por favor, qué es lo que está oculto para Capricornio, qué es lo que todavía no se ve. Muy bien, aquí hay una promesa que se cumple la carta del Rey de Bastos, que justamente Capricornio representa a Sagitario, a los otros signos de fuego también, pero más que todo al signo de Sagitario. La carta del Rey de Bastos es una carta que te está hablando más que todo de una promesa que llega a cumplirse, por así decir, en tiempo récord, ¿sí? Es algo que posiblemente tú hayas estado tratando de manifestar, que se vuelva real hace mucho tiempo, pero que no necesariamente sientas o veas que algo está funcionando. Y como muy bien dije, puede también, por momentos podemos estar perdiendo un poquito la fe, ¿sí? Pero esta es una energía muy rápida, esta es una energía bastante veloz. Así que una promesa de muchas situaciones, es decir, de muchas manifestaciones, deseos, milagros que tú quisieras que lleguen y se hagan reales. Muy posiblemente aquí también nos están hablando de alguien que viene de visita, porque a pesar de que este es un rey y no necesariamente un caballero, me da mucho la sensación de movimiento, de alguien que está viajando o algo que está viajando hacia ti, incluso de cierta manera puede estar, ¿no? Acercándose también. Y en la base, nuevamente, es que simplemente para confirmar, ¿sí? Confirmar de que verdad este milagro, esta manifestación, una de muchas, se manifiesta justo, perdón, Capricornio, cuando tú menos lo esperas. Entonces, si es que acá ha habido una persona que te ha hecho una promesa y tú todavía tienes en mente esa promesa, por más de que tal vez no haya contacto o no se haya vuelto a tocar el tema, incluso en un aspecto laboral, aquí hay algo que finalmente se te entrega. El rey de bastos te anuncia totalmente el cumplimiento de una promesa, si sea por parte de quien sea, de donde sea, incluso si es que estamos hablando también de una situación laboral. Y por eso es que aparece justamente la carta del juicio, porque el juicio de nuevo se está presentando en tu lectura para decirte, Capricornio, no dudes de que todo este trabajo que tú estás haciendo, que toda esta espera que tú hayas estado teniendo, finalmente se materialice en forma de algún tipo de bendición, de milagro, que no solamente restaure tu confianza, sino que empiece a motivarte por todas las nuevas situaciones que tú estás por experimentar. Ten en cuenta también que debido a que estamos en este proceso de fin de año prácticamente, vamos a sentirnos con toda la energía mucho más acelerada. Se puede sentir por momentos un poco abrumador o caótico porque las cosas se mueven bastante rápido, pero también ten en cuenta que tiene mucho que ver en parte con que es fin de año, nuevo año, las fiestas, navidad, etcétera. Así que Capricornio, simplemente deja que fluyan las cosas naturalmente porque aquí el universo está saliendo, digamos, a favor tuyo. Vamos a ver esta última, esta última semana del mes de noviembre y sale la carta de la estrella, el arcano mayor número 17, que nos está hablando de Acuario, que nos está hablando de Pisces también, la energía del arcángel Miguel y justo había nombrado esta carta al comienzo con la carta del nueve de copas que está aquí debajo. Sí, había dicho que esta carta tiene mucha conexión con la energía de la carta de la estrella. Si es que deseas, puedes retroceder un poquito el vídeo Capricornio, pero simplemente esta es una, digamos, esta es una confirmación de parte de tus guías que quieren que sepas que sí, que aquí hay algo que finalmente se llega a manifestar. Una de tantas cosas, sí, pero es por gracia divina, incluso también no solamente ellos están premiando tu esfuerzo, sino que quieren demostrarte de alguna forma u otra que de verdad lo bueno en tu vida llega y llega para quedarse. En la base, Capricornio, el 10 de Pentáculos. Yo sé que ha sido bastante difícil el manifestar una buena estabilidad económica y de momento todavía estás tratando de que eso se dé solamente por cuestiones del vídeo y del canal y de YouTube también. Voy a poner esta carta de esta forma, sí, para que no se vea mucho la imagen, pero voy a dejar este 10 de Pentáculos encima justamente para poder cubrirlo, pero ten muy en cuenta que está saliendo la estrella con el 10 de Pentáculos en la base y mira que luego se está quedando el haz de copas, Capricornio. Yo sé que ha podido ser bastante difícil el establecer algo económico y que estás tal vez, entre comillas, esperando y esperando que algo se manifieste y cuando no vemos que las cosas se dan, obviamente nuestra fe se tambalea, nuestra confianza se entambalea y pensamos de que esto va a demorar, que a mí todavía no me toca y pueden venir estos pensamientos negativos a nuestra mente, pero te están mostrando, sí, te muestran punto por punto de que de verdad tú estás ya listo, lista completamente para que puedas llegar a manifestar esta situación estable económicamente. El 10 de Oros no es poca cosa, sí, el 10 de Oros es el forjar y tener una estabilidad económica tan plena y tan buena que no solamente sea dinero, digamos, para que tengas que pagar deudas o cuentas o para que pagues la casa, la alimentación, la comida, la salud, etcétera, sino para que puedas darte algún pequeño gusto, para que puedas disfrutar también de este fruto de abundancia que tú mereces obtener por todos los sacrificios que estás haciendo. Créelo porque se va a hacer realidad. El momento ha llegado para ti Capricornio, la carta de la estrella es el balance para que nosotros, o mejor dicho, el llegar al balance para que tú puedas llegar y puedas obtener esta estabilidad. Signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio, eso también nos habla de una situación estable emocionalmente con alguien, el unir fuerzas con alguien para poder tener un equilibrio en nuestra vida, el tener, digamos, una pareja con quien caminar de la mano en esta vida y que ya no sea solamente tú haciendo todo el esfuerzo por ti solo, por ti sola, sino que puedas unir fuerzas con alguien. Y no es que tú vayas a mantener a esa persona, sino que justamente por eso de unir fuerzas, que sea equitativo, tanto como que tú des, como que también te entreguen, etc. Y justamente después de este 10 de pentáculos que se había quedado aquí en la base, mira cómo sale la carta de las de copas. Signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, esta felicidad que va a rebalsar en tu vida. Como dije, es simplemente momento ya de que tú recibas justamente todo esto. Vamos a ver qué es lo que tú vas a ver, de qué vas a ser testigo. En la carta del paje de bastos y hablando de sagitario, hablando de movimiento, hablando de velocidad, justamente aparece en la carta del paje, en la base se queda el 8 de bastos. Capricornio, hay algo o alguien que va a terminar saliendo de tu vida, ¿sí? Y muy posible, puede salir, sí, o puede alejarse de forma inesperada, ¿sí? Pero siento que de cierta manera tú ya estás haciendo las paces con esta idea. Es decir, el 8 de copas no necesariamente es el hecho de que algo se aleje de ti sin que tú lo notes, sino que es el hecho de que nosotros sabemos que esa situación, esa persona, esa cosa, etc. se tiene que alejar de nuestra vida o tenemos nosotros que alejarnos, porque no ha habido una entrega equitativa de dar y recibir. Has estado posiblemente tú siempre dando y dando y dando constantemente. Y puede que estés lidiando tal vez con una persona bastante inmadura, también una situación que no te merece, digamos, un trabajo en el que te estén promete y promete que te van a subir el sueldo, que va a haber algún tipo de, ¿no? de, ¿cómo se dice? de ascenso y que esto se esté arrastrando por meses y obviamente pareciera más habladurías que de verdad una promesa genuina. Y por eso es que siento que aquí, Capricornio, tú vas a terminar alejándote de algo que tú sientes que en lugar de llenarte te hace sentir vacío o vacía, ¿sí? Puede que simplemente ya hayas tomado la decisión, pero faltaba tomar acción. Y aquí llega justamente este motivo, esta motivación o este empuje por parte del universo para que tú puedas tomar, como se dice, ¿no? el toro por las astas y finalmente tomar la decisión de alejarte de aquello que no te conviene. Una vez que tú decides, ¿no? yo voy a alejarme de esta energía negativa, tóxica, etcétera, el universo va a ayudarte a que esto literalmente se dé. Así que vamos a ver el futuro inmediato para ti, Capricornio. Termina lectura, por cierto. El futuro inmediato. Muy bien. Han salido dos cartas. Vamos a regresarlas, pero de todas maneras vamos a ver qué fueron. La carta de la templanza, hablando de la temporada de Sagitario y la carta del dos de Pentáculos, ¿sí? Signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. El balance, la paciencia que has tenido para alcanzar este balance es única. Y es justamente por eso, Capricornio, que el universo te quiere premiar. No dudes de que los milagros existen porque tú vas a vivir más de uno bastante pronto también, ¿sí? Así que una carta, por favor, para el futuro inmediato. Para Capricornio, una sola carta. Muy bien. La carta del rey de copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Y recuerda, Capricornio, que la carta del rey de copas nos habla de una oportunidad que viene a tu vida para que puedas ser feliz, ¿sí? Esta es una energía posiblemente incluso también como que de almas gemelas, de llamas gemelas, porque reina y rey de copas representan mucho la energía bastante emocional, bastante sentimental, el hecho de sentirnos finalmente escuchados, queridos o simplemente también comprendidos. Y que no sea simplemente el hecho de que tú sientas que te estás no necesariamente quejando, digamos, sino que por momentos has podido tal vez sentirte un poco abandonado o abandonada en general por situaciones en tu vida que te han demostrado que no necesariamente merecen, digamos, tu atención y tu energía, ¿sí? La carta del rey de copas es una carta que tiene muchísimo que ver con el recibir algún tipo de oferta, incluso de forma romántica también. Pero usualmente el rey de copas, a pesar de que es un rey y no necesariamente un caballero, es una persona que está viajando o trasladándose hacia la reina de copas. Puede ser hombre o mujer, el rey de copas, tenlo en cuenta, no hay géneros aquí, solamente son energías, pero hay alguien que se puede estar trasladando hacia ti o hay alguien que va a terminar acercándose a ti con intenciones románticas, ¿sí? Y esto puede suceder en el futuro inmediato. Y Capricornio, yo sé que muchos pueden decir, pero a mí no me importa, ¿no? El dinero en esto, perdón, a mí no me importa el amor en estos momentos, yo recién acabo de salir de una situación difícil, yo quiero enfocarme solamente en mí, en mi salud, en mi economía, ¿no? En mi avance. Y obviamente eso está muy bien, pero tenga en cuenta Capricornio que el universo, como dice esa frase, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, el universo tiene planes extras, que en estos momentos de los cuales tal vez tú no tienes la más mínima idea, pero son planes que van a ayudarte, que van a catapultarte hacia la dirección en la que tú realmente vas a ser feliz. No solamente porque lamentablemente hayamos tenido muchas decepciones en el pasado o que tal vez las personas en las cuales confiamos nos hayan terminado decepcionando, quiere decir que todas las situaciones van a ser iguales, para nada, ¿sí? Aquí viene una situación de transformación de cambio, muy bien, de transformación de cambio y literalmente el futuro inmediato. La carta de la rueda de la fortuna que nos está hablando de Sagitario. Estamos en la temporada de Sagitario. El número 10 nos habla del poder completar un ciclo en nuestra vida que trae cambios, pero ten muy en cuenta, la rueda de la fortuna no solamente te trae nuevos comienzos, oportunidades emocionantes, experiencias enriquecedoras, abundancia, ¿no? Sino que también te está hablando de que van a salir cosas de tu vida intempestivamente. Tal vez tú ya estás listo o lista para esto, Capricornio. Tal vez no. Puede tomarte por sorpresa, pero ten en cuenta que la rueda de la fortuna siempre es un pequeño empujón, digamos, que el universo le da a nuestra vida para poder nosotros empezar a tomar curso hacia dónde queremos estar. Así que, tremenda lectura, tremenda lectura, Capricornio. Siento que me estoy quedando un poco sin aire por alguna razón, pero vamos a ver, ¿sí? Vamos a sacar también una carta de aquí. Este es el oráculo de la sabiduría de los reinos ocultos. Y vamos a sacar una carta de acá y leer el mensaje que viene en el libro. Puede que sea un mensaje alterno a la lectura o que se complemente también. Así que, vamos a ver. Una carta, por favor, para Capricornio. Muy bien. Capricornio, la carta que sale dice El rey del metal. Disciplina, defensa y límites. Y es el número 37. Puede que el número 37 sea importante para ti. Tómalo si es que en caso sea así, por favor. Muy bien, y aquí está. La carta dice El rey del metal es fuerte y ha venido para prestarte su escudo impenetrable de protección. Sea quien sea quien te critique o se muestre celoso, tú no resultarás herido. Este aliado es también un recordatorio para que pienses en establecer límites saludables. Porque cuando lo hagas, por muy incómoda que pueda resultarte la tarea, todos se beneficiarán. El rey del metal te pide que te asegures de dónde terminas tú y dónde empiezan los otros. Las emociones de los demás no son tuyas, por muy empático que quieras ser. Otro de los mensajes del rey del metal es recordarte lo importante que es tener una autoestima saludable. Es un buen momento para brillar y estar orgulloso de lo que has conseguido. Justamente el nueve de copas al comienzo de toda la lectura, Capricornio. Si es que retrocedes hasta cuando salió el nueve de copas, estaba justamente mencionando de que no solamente es una cosa de la que te sientas feliz, sino de todas las cosas que has logrado, dónde estás en estos momentos, y todo el sacrificio que eso involucró también. Luego dice Sé plenamente consciente de la codependencia y del enredo que se produce cuando el rey del metal surge como un reto. Esta carta te invita a revisar lo agobiado que te sientes cuando estás con otras personas. ¿Absorbe sus sentimientos como una esponja? ¿Sientes que necesitas curarlos para sentirte mejor tú mismo? Echa raíces, sé claro con respecto a tus propias reglas y refrénate cuando sientas que vas a lanzarte a ayudar antes de que te lo pidan. Esta carta también es una advertencia contra la formación de relaciones poco saludables en cualquier área de tu vida y el alejarte de ellas va a ser importante para que puedas empezar a manifestar tus deseos. Justamente, ¿no? El alejarnos de todo aquello malo y justo había salido el ocho de copas. A veces las relaciones o las situaciones tóxicas, negativas, pueden ser difíciles de soltar. Hasta que uno no viva una de esas situaciones va a ser bastante fácil criticar al resto. Pero Capricornio, siempre que no haya hijos de por medio, como siempre digo, es importantísimo ponernos a nosotros como en primer lugar. Y sobre todo alejarnos, tomar la decisión y luego tomar el paso. Y si no tenemos tal vez todo el coraje, la valentía que necesitamos, pídesela al universo. Que te ayuden, que te den esa valentía necesaria para alejarte de todo aquello que no te conviene. Aquí está tu energía. Virgo con el número 6, el número 10, el signo de Leo con el número 5 y el día lunes con el número 2. En la base se está quedando el signo de cáncer con el número 4. Muy bien. Aquí han salido dos signos. Puede que sean importantes para ti o que los tengas en tu carta natal. Signo de Tauro y signo de Libra. Igualmente estas letras también pueden ser el inicial de un lugar o de una persona importante para ti. La letra L, F, Q. La letra X, J. La letra N, E. Y la letra I también. Si es que deseas Capricornio puedes pausar el video para que puedas ver con más detenimiento. Así que Capricornio, obviamente que sólo lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti. Si es que sientes que de alguna u otra forma has conectado con el mensaje, no te olvides por favor que el mejor regalo, el mejor apoyo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video y si es que en caso deseas también un pequeño comentario en la cajita de abajo. Pero no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Y Capricornio, simplemente agradecerte de todo corazón. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar aquí presente. Muchas, muchas gracias de verdad. Para mí un placer estar aquí contigo. Te mando un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos Capricornio muy pronto.